hola dios te bendiga bienvenidos una vez más a este canal dios bendiga a esos hermanos que se suscriben a este canal que le dan likes a los vídeos y que comentan cada vídeo que subimos seguimos creciendo este proyecto gracias a esos hermanos que han creído en este proyecto y que siguen cada contenido que nosotros subimos bendiciones de parte de dios para todos esos hermanos que nos siguen en diferentes países quiero tratar un tema hermano y es un tema referente a esos hermanos llamados profetas que se han dedicado hermano a profetizarle muerte a esos hermanos que están predicando la palabra de dios esos hermanos que se dedican a juzgar a condenar que son como los fariseos que siempre tienen la piedra en la mano para lanzarla el evangelio de jesús es un evangelio de amor nuestro dios es amor y también es fuego consumidor pero cristo dice que bienaventurado los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados aquellos que tienen misericordia porque ellos alcanzarán misericordia hay un vídeo que estuve viendo y este la pastora yesenia ten cuando un profeta profetizó que ella iba a morir yo estuve viendo este vídeo detenidamente y a veces me pregunto cuál es la necesidad de estar profetizando muerte de aquellos hombres y mujeres que dio levantado y que están predicando la palabra también vi un vídeo donde ella explica sobre su divorcio y es mi hermano que tanta gente que juzga tanta gente que condena que muchos matrimonios están pasando situaciones difíciles hermano gloria a dios y ella narra su testimonio de todo lo que ella pasó del tiempo que estuvo siendo procesada en esta situación y muchos la condenan porque ella bueno pues se casó nuevamente y dice ella que está feliz con su nueva relación mucho la condenan por eso y muchas veces la gente habla hermano y condena y juzga sin saber realmente lo que ha pasado la otra persona lo que está pasando la otra persona y ella en este vídeo ella estaba expresando y testificando su proceso que pasó y de cómo dios la libró realmente dios no no ha llamado a esclavitud sino que no ha llamado a libertad así mis hermanos que realmente quería comentarle que dejarle con esta reflexión dios no ha llamado a restaurar dios no ha llamado a libertad dios no ha llamado a reconciliar al mundo con dios dios no ha llamado a amarnos los unos a los otros no a destruirnos unos con otros sino a edificarnos amarnos amar a nuestros hermanos ayudar a nuestros hermanos a brindarle la mano así como cristo no amó nos salvó nos santificó no limpió así nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos ayudar a nuestros hermanos mostrar esa misericordia que dios ha mostrado con nosotros no a condenar hermanos y me lleva a esta situación a ese escenario cuando la mujer adúltera dice que todos estaban ahí para apedrearla pero cristo dijo el que esté libre de pecado pues que tide la primera piedra y dice la biblia que su conciencia le acusaban nadie lanzó la piedra y sólo quedaron ella y jesús y jesús le preguntó dónde están los que te acusan y ella dijo maestro se han ido y el señor le dijo yo tampoco te condeno vete y no peques más wow la misericordia de dios es grande y se renuevan cada día así que hermano dios no ha llamado a edificar no a destruir dios le bendiga dios te guarde gracias por tu suscripción y si no te has suscrito suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierda nuestro contenido la campanita para que no te pierda nuestro contenido